Ok gente, faltan 16 por la tienda, si eres nuevo agradecería mucho que tus suscribiras, en serio, vamos por los 52k y los 60k de pasada, también si llegamos a este año sería OP Una meta de 800 likes y déjame en los comentarios el video, que tal te pareció la tienda, a ver que procede hoy, Star Wars Eh si, pero se le volvió el Steel Trooper, aquí gente, es más, que vi por aquí, ah dije Pocky, tenemos, tenemos, el regreso del asaltante nariz de Reno por 1200, la skin de Reno volvió a la tienda Está buena por 1200, pero no me la voy a comprar, el montaraz de nariz colorada, 800 pavos, su versión para pobres, ok no El Dolph, con guirnalda canberra, gracias por la donación Luisillo de 10 pesos mexicanos, grande Campanitas Salió el venado Salió el venado Eso si me lo voy a comprar El si me lo compro En, estoy destacado, tenemos a aretas acogedoras, con tapado tiburoncín 1200, el estilo sin cola Para los que no se, ya saben Eh, dientes de descanso, con sobremordida, 1200 No le ponen cola porque lo discriminan, ok, no Marrajo mecánico Hola rocío, que anda Y, tortazos tiburónicos Tiburoncín, el camo Por aquí tenemos a la surfera Y la tienda cambia mañana temprano Y se, y se, y se Ah, chucha Y se podría, este Se podría decir que mañana se les desafíos nuevos skins, o sea No, luego les digo Surfera con oleada corta, 1200 La tanquista, tiburón de arena Con el estilo sin casco H embrague Otro día más sin Travis F Escamas doradas Mañana por la mañana, sí Mañana va a estar el gesto canta gratis Purpurina Ole el tocar, el docaro Arrojo vivo Ok, panas El stormtrooper Stormtrooper, como se pronuncia, no sé No, no tengo el conocimiento de eso Imperial Skin de Star Wars Y a la X Del escuadrón vanguardia Ok Una tienda Algo decente Y eso Tenemos aquí aún las skins de Star Wars Y lo de navidad Master Chief sigue aún Tenemos dos lotes Recuerden Y también el pack de inicio Que yo no tengo Porque ya lo compré Para Marcela Que tal Y eso Si gustas se pudieron Pues mi código lo tienes aquí Es Late L-E-I-D-H Eso Muchas gracias por su apoyo Y Wow Amén